Well, Wilson y Yandel, no fui el tres, destruyendo máquinas erráticas en este juego. Publico atento a lo que yo estoy diciendo, los envidiosos están maldiciendo. Y es que Yandel ya va a sacar huela, envidia nos quiere ver mal, pero va a fracasar. Yo, ven yo ser Bertone de tu vida corta, este te transporta por el mundo de las ondas, pensando exterminar cráneo, simultáneos, golpes a granel y en este nivel, well, habrá tensión, así que precaución, porque ven en el área, causo pueblos, no hay obstáculos, Wanda Yandel saca el básculo, lo insinuó, este dúo no se hagas plagas, no saben en qué mundo vagan. Feel the pain, and turn your brain, we sick of my game, become a Green Bay, buena y fentengo, de mi feo el dueño, me concentro, trap, 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 se muere, trap, 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 se muere, trap, 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 se muere. Vamos a detonar las mareas, te prepare sus armas, vamos de cacería, pide a Dios lo que encuentre, quítate porque me doy negro, cuerpos desintegros, siente de mirar y el impacto, volando sesos. Y una guerra percibo, voy causando enemigos, niños incorregibles, quiero que entiendan, este es mi tiempo, vamos a detonar las mareas, te prepare sus armas, vamos de cacería, pide a Dios lo que encuentre, quítate porque me doy negro, cuerpos desintegros, siente de mirar y el impacto, volando sesos. Bueno, yo ando, ando con el show, dando estos bencís con el lento VIP, y en este país, ¿quién me para? Este nivel es mío, siente el frío de la muerte, penetrando en tu mente, enemigos dirigiéndose hacia tinieblas, este encierra, doctrina con guerra y estalla, calla, a esta batalla yo me ajusto, si me disgusto, en tu cara tiro, se incrusto. Gente incrédula, reyes de la nébula, están acercándose a mi perímetro, diki, sacala y destruyeras al físico. Vamos a detonar las mareas, te prepare sus armas, vamos de cacería, pide a Dios lo que encuentre, quítate porque me doy negro, cuerpos desintegros, siente de mirar y el impacto, volando sesos.